Te venceré, Kompanchiro Kamaboko. Claro que me acuerdo de tu nombre, es Kompanchiro Kamaboko. Es Akoro Sayagaki. Tontoro Hanaki. Kanjiro Hanado. Tangoro Kamado. Changiro Hamado. Kamado. ¿Qué me importa tu nombre? Tú eres tú y yo soy yo, Tanjiro. Me llamo Jabalí Estúpido, Monganjiro. ¡Cuidado! ¡Kangaro! ¿Usaste una técnica como Monganjiro? Vamos, Monitsu. ¡Mongiro!